Bueno, lo primero, como estamos, iba a decir en el gremio, no, porque el gremio de María Pico es, no sé, el de Luis Candelas, en su parte, en su vertiente mala, etc. Pero hay que recordar que ya ha empezado, naturalmente, la guerra civil en el Partido Popular, entre las distintas tribus de Mariano. Pero Cayetana Álvarez de Toledo, Alejandro Vara, Pérez Botar, bienvenidos. Buenos días. Lo primero es que Soraya ya ha colocado a María Pico, que es la que llamaba a la sexta para decir, vamos a detener a rato, y lo detenía Montoro, con agentes de aduanas, ya está colocado en el Congreso. Bueno, este fin de semana, Gesta publicaba un informe donde hablaba de los cargos que ahora se tienen que recolocar. 440 altísimos cargos, 6.000 asesores y gente de confianza. Eso sí que es casta, ¿eh? Son 35 millones y medio de presupuesto que cambia de mano, porque claro, esos puestos hay que sustituirlos. Y bueno, claro, Soraya tiene dos, digamos, dos pilares en su equipo, María Pico, y por otro lado, su jefa de prensa, Sonia Sánchez. Y bueno, según las informaciones que tenemos, Congreso, Ayuntamiento de Madrid. Para hacerle la vida imposible a Martínez Almeida, con lo bien que lo estaba haciendo. Bueno. Bueno, pero hoy en la prensa, antes de empezar ya, digamos, el repaso a lo que han sido estos días... Bueno, pues Rajoy es protagonista. Rajoy es el protagonista, no Pedro Sánchez, ni el Partido Socialista. Y hay informaciones que son contradictorias. La razón a toda página, Rajoy comunicará al PP que sigue y enmendará los presupuestos en el Senado. Esa es la información que publica hoy el diario de Maruenda. Dice que los populares van a hacer que las cuentas se vuelvan otra vez a votar en el Congreso de los Diputados. Y que hay dos tesis enfrentadas, pero desde luego dicen que van a ganar la de que Rajoy se mantiene. Y aquellos que quieren retrasar el inicio de esa nueva etapa y la actual dirección, que también está animando a Rajoy a que no se precipite. Así que la razón asegura que se va a mantener. Sin embargo, los periódicos catalanes, y esto me ha llamado mucho la atención, La Vanguardia, también el periódico de Cataluña, aseguran que el PP asume que Rajoy no va a volver a ser candidato. Y además que el llamado a sustituirle es Alberto Núñez e hijo, salvo que el único problema que ven en ello, aunque Pedro Sánchez ya ha pasado por eso, es que no es diputado y estaría al menos dos años sin tener una presencia en el Congreso de los Diputados. Bueno, esos dos años ya veremos lo que dura esto. Claro. Pero hay más asuntos. Sí, sobre esta cuestión, tanto el mundo y a veces se decantan por lo que va a pasar mañana en el Senado. El mundo asegura que senadores del Partido Popular exigen sacar las concesiones del PNV, y a veces lo ve más como una amenaza. Dice que el PP amenaza con suprimir en el Senado las concesiones al PNV. En el país hablan de la crítica y del debate interno que habría dentro de los varones del Partido Socialista precisamente para convocar esas elecciones. Este fin de semana escuchábamos a Antonio Ortuzar decir que ellos van a sostener a Sánchez al menos dos años. Todo el tiempo posible. Y una imagen que nos ha llamado esta noche en la redacción muchísimo la atención, la que publica hoy El Español en esas fiestas en Berga, con una estética totalmente nazi. La patún de Berga es una fiesta medieval. Lo que no era, era una fiesta nazi. O sea, porque eso, los que hemos vivido allí muchos años, lo conocemos en la patún, que aquello era una juerga, era una cosa... Era el carnaval, era una variante del carnaval. Que ningún oyente deje de ver ese vídeo. Claro. Que ningún oyente deje de ver ese vídeo. Bueno, vamos a... Muy elocuente. Otra cuestión, el artículo de Luis Herrero que comentábamos anteriormente, Federico, hablando de esa renovación dentro del PP y preguntándose que por qué piensan en el PP que esa renovación se puede hacer en un tiempo récord cuando... Hace el censo... Bueno, es que Mariano no quiere ninguna renovación. Lo que quiere es continuar. Por eso, por eso, no dimitió. Porque quiere seguir. Federico, todo esto lo hemos visto ya. Sí. Es decir, es asombroso cómo, con la única excepción de que Felipe González cayó en unas elecciones y Mariano Rajoy ha caído en una moción de censura, todo es parecidísimo. El oprobio, el triunfo de la información sobre el encubrimiento, porque en definitiva, por lo que cae Mariano Rajoy, es porque los jueces dicen lo mismo que en relación... No, no estamos de acuerdo en nosotros. Vamos a ver. Bueno, otra cosa es... La verdad, esa es la excusa. Otra cosa... Vale, bien. Pero, hombre, también puedes decir que Felipe González no cayó por los GAL. Es decir, solo una minoría creemos que cayó por los GAL. Bien, pero bueno, en todo caso, el hecho de que una sentencia judicial coincida con una denuncia periodística, proporciona... Si tú dices que es la excusa, vale, es la excusa. No me voy a detener ahí. Si lo dijeron, lo dijo el propio PNV. No me voy a detener ahí. Hablando del PNV, ¿tú te acuerdas de lo que dijo Arzayuz de Aznar cuando llegaron al acuerdo de investidura? Que, ojo, siempre se habla del pacto del Majestic. Sí, pero otro pacto... La verdadera llave con la que abrió Aznar al final la investidura fue el acuerdo con el PNV y Arzayuz en la sede de Génova... Hemos adelantado más en una... Eso, con el PP... Cuando yo escuchaba a Andoni Ortuzar elogiar a lo bien que nos hemos llevado con Rajoy... Hasta apuñalarlo. Es que, claro, y fíjate, ahora, ¿Rajoy va a continuar? Sí, también Felipe González dijo que iba a continuar. Sí, hasta que dejó de continuar. Claro, porque quedó en evidencia que cada vez que él trataba de tener una comparecencia pública de cualquier tipo, los fantasmas de su pasado cazaban al partido. Hoy hay una historia en el español de cómo hay dirigentes y sectores del PP que dicen, si es que lo primero que tenemos que hacer es vender la sede de la calle Génova. Aquí tiene que haber una refundación mucho más integral que la del año 90. Y todo esto, sin entrar en la otra parte de la cuestión, que es qué va a ocurrir con la presidencia de Sánchez. Bueno, vamos a ver, esa es la gran cuestión, porque hoy, yo citaba esta mañana, me ha gustado mucho, como casi todo lo que hace el artículo de Roberto Villagarcía en El Mundo, sobre la perversión absoluta de la moción, que en España es una moción constructiva, que tiene que basarse en una alternativa de gobierno y no en una negación de cualquier presidente por la razón que sea. Es decir, que por eso hay que tener una mayoría parlamentaria con un programa de gobierno que se pueda cumplir durante el tiempo de la legislatura. O sea, solamente así es legítima, porque lo otro puede ser formalmente legal, pero es clamorosamente ilegítimo. Dice Roberto Villa, es una moción contra el Parlamento y contra la soberanía nacional, porque además es una moción para impedir que los españoles voten. A ver, Cayetana, luego Alejandro. Sí, para ir al fondo del asunto, yo creo que esa es la clave. O sea, aquí se ha constituido un gobierno netamente anti-español. El presidente del gobierno es un, como tú lo describes, digamos, un instrumento, un pelele, es un señor que está dispuesto a lo que sea para llegar al gobierno, que hace bueno a Zapatero en esa conducta. Y se da la diferencia muy notable respecto a Felipe González, a cualquier otro presidente, de que ese gobierno está formado por gente que está en un golpe de Estado, los terroristas recién blanqueados a medias por una especie de falsa disolución y sin arrepentir, por supuesto. El PNV, que al mismo tiempo que apoya y comete la clásica traición suya, pone en marcha un estatuto, una reforma de estatuto que divide a los ciudadanos, primero considero que existe algo llamado un ciudadano vasco, es decir, que rompe la ciudadanía en el país vasco, entre los que son verdaderamente euskaldunes y vascos y los que no lo son. Es decir, estamos con tres fuerzas políticas, más la cuarta que es Podemos, que es un disolvente, en una constitución de un gobierno contra España. Es un gobierno contra España, es un gobierno anti-español. No es un gobierno de izquierdas, un gobierno populista, es un gobierno contra España. Entonces, eso es lo que hay que entenderlo primero. Y luego, a partir de esa constatación, hacer dos cosas. Primero, la atribución de responsabilidades, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí, y yo creo que efectivamente el presidente del gobierno saliente, es decir, el expresidente del gobierno ya tiene una enorme responsabilidad en esto, porque jamás entendió que esto era de lo que iba la jugada, es decir, infravaloró al nacionalismo, contribuyó al blanqueo de ETA, trató al PNV con mimo y con cuidado, le dio dinero que le permitió al PNV tener la legitimidad, en pleno proceso de reforma estatutaria, tener la legitimidad y la oportunidad de acuchillarle por la espalda, como efectivamente dice. O sea, lo ha hecho todo mal respecto a la cuestión nacional. El asunto de la sentencia, en mi opinión, es la pura, digamos, coartada y pretexto final. Es una sentencia que no es firme, es una sentencia con un voto particular, es una sentencia que habla de dos municipios de la Comunidad de Madrid, es una sentencia que nos puede parecer muy espectacular, porque los medios de comunicación y el populismo en general, y el juez, este señor de Prada, ha contribuido y hemos contribuido entre todos a hacer que eso sea muy espectacular. Pero es simplemente la gota que colma un vaso muchísimo más profundo y muchísimo más peligroso. A partir de ahora, ¿qué hay que hacer? Entonces, el Partido Popular que se esté debatiendo en estos momentos si mantiene a Rajoy o no mantiene, es que es una ofensa sobre la ofensa. Cualquier votante, exvotante del Partido Popular, cualquier persona, ya ni te digo de centro-derecha, sino demócrata hoy en España, tiene que estar reclamando a los partidos que no son parte de ese gobierno anti-español, la reagrupación y la constitución de un frente muy amplio y muy ancho, preparado para, digamos, recuperar la democracia, recuperar la constitución, defender la constitución de sus adversarios ahora abiertamente empoderados, trabajar junto gente de Ciudadanos, gente del PP, gente de Vox y la Hay, gente incluso de fuera, gente de la socialdemocracia que ha quedado completamente, digamos, descolgada de este gobierno. Esa es la tarea histórica y pasa también por la movilización en la calle. Bueno, vamos a ver. Esa tarea histórica que diría Federico es muy navideño, a mí me da la sensación de que ahora de lo que se trata es muy navideño sería lo ideal, evidentemente. Están con sus cuchillos. Ahora de lo que se trata es, primero, de ver quién se elige en líder de la oposición dentro del Parlamento, que evidentemente Ciudadanos queda relegado y relegado. No, 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 perdona, jefe de la oposición lo eligió. El Parlamento y todo el gobierno, un golpista anti-español, lo eligió. No, pero es que la ausencia de Rajoy va a ser permanente, porque el precio de la supervivencia personal, política y judicial de Mariano es no hacer olas y dejar de nuevo esperar que falle el contrario. Ese es su plan. El jefe de la oposición es Rivera porque no quieren a otro, porque este gobierno es contra Rivera. De momento, lo que quieren en la gente del PP, yo no sé qué dirá mañana Mariano Rajoy, pero en cuanto termine de hablar dentro del PP se van a mover, se van a mover porque se está viendo que se van a mover. Y vamos a ver si hay congresos extraordinarios en septiembre. Yo quiero darles mañana en la junta, a mí me gustaría el señor Feijóo, el señor Feijóo, todo el mundo cree que el señor Feijóo quiere que haga algo mañana. Yo no digo que hagan ese día, ellos son siempre la reunión de los silentes, si ya lo sabemos. Pero a la vista de lo que tienen encima, se van a mover. Y el PP lo que va a intentar es elegirse en la verdadera oposición para que no le coma el terreno. ¿Con Mariano? ¿Pero cómo va a ser la verdadera oposición? La cuestión está en qué pasa con Mariano Rajoy, que hoy hemos visto, y además en la prensa queda clarísimo que, por un lado, la prensa catalana dice que el PP se lo quieren cepillar, no sé con quién habrán hablado. Con Soraya, que es la que manda en el periódico. Y por otro lado están en la razón de que va a continuar. Hay un factor que es clave, que es el factor judicial. Y es muy complicado que Mariano Rajoy dé un paso al costado, que dicen los catalanes, teniendo todavía lo que tiene pendiente el Partido Popular en los tribunales. Yo creo que no le va a pasar nada, no le va a pasar nada ni con los papeles de Bárcena, ni menos aún con los de Valencia. Pero es incómodo, pero es incómodo. O a él. No, pero vamos a ver, yo es que, de verdad, yo estuve toda la tarde, te doy la palabra a Pedro, pero yo estuve toda la tarde del jueves, después de un parizón de viaje, por cierto, en La Coruña, viendo la sesión. Y, de verdad, nunca, nunca, desde Tejero me he sentido más humillado en mi vida. Pero en mi vida, yo he votado muchos años al PP y luego dejé de votarlo desde 2008, cuando Mariano decidió cargarse el PP para llegar al poder. Nunca, o sea, que en una moción de censura al presidente del gobierno, que en todo momento pudo dimitir y cargarse la moción de censura, que no apareciera, y que hubiera un bolso en el escaño, y que hubiera discursos al bolso en el escaño, o sea, es una humillación para los ciudadanos. Y para los del PP, que estaban indignados en el Congreso. Sí, algunos, algunos, pero otros estaban sirviéndole copas, y al día siguiente, como un rebaño de borregos, presidente, presidente, pero qué presidente. Lo que ha convertido Rajoy el PP, ya lo sabemos, Rajoy ha sido, está fermo hasta el final, y creo que su inmovilismo personal y el comportamiento nefasto y agresivo hacia aquellos dentro de los suyos que no le bailaban el agua, eso es lo que deja su legado. Pero yo hay tres matizaciones, o dos importantes que querría hacer a lo que se ha dicho. Primero, este no es un gobierno anti-español, porque ni siquiera se ha constituido todavía. Que en el propósito de algunos de los que votaron la moción de censura, para que Sánchez fuera presidente, está el que actúe, en lo que en términos generales podríamos decir contrario a los intereses de la España constitucional, eso está claro. Ahora veremos, primero, qué gobierno se constituye, si en el gobierno hay personas, como Margarita Robles, como Ábalos, como Carmen Calvo, que podemos discrepar de sus opiniones en muchos asuntos, pero que nadie podrá decir que han tenido una trayectoria que pudiera definirse como anti-española, veremos... Resúmeme lo que quieres decir. Lo que quiero decir... Porque yo lo que sé es que no tienen escaños para gobernar. Bien, bien, por eso... Ese gobierno es anti-español o no es. Se cae. Bien, por eso mi primera intervención, que ha durado un segundo, ha sido decir, bueno, dos años, ya veremos. O sea, yo creo que este va a ser un gobierno que va a durar meses. Eso sería lo mejor. Probablemente pocos meses. Entonces, porque yo no veo... Porque para... Salvo que hagan aquello que tú crees que no van a hacer. Bien. Entre otras cosas, porque no se lo va a dejar hacer buena parte del Partido Socialista. ¿Qué Partido Socialista? Bueno, bien. ¿Qué Partido Socialista? El viejo Partido Socialista ha perdido todas estas batallas, desde que la perdió en prisa. Cuando lo intentaron a... Lo echaron a Sánchez y volvió. La otra clave. Yo creo que estáis minusvalorando el elemento subyacente de defensa del bipartidismo que hay en el desenlace de lo sucedido este fin de semana. Porque, ¿por qué razón Rajoy no intenta buscar una salida distinta a la de que se ha investido a través de la moción de censura Pedro Sánchez? A quedarse, no, estoy de acuerdo en eso. Vamos a ver, Rajoy, si hubiera dimitido, es verdad que no estaba garantizado que fuera a permanecer un gobierno del PP, tampoco quedaba excluido. Porque era cuestión de ver, en la ronda de consultas, oye, a lo mejor volvían a ponerse de acuerdo Ciudadanos y el PNV en investir a yo quien sé, a Feijó, a yo quien sé. O también quedaba una... había una alta posibilidad de que en una ronda de consultas con el rey, Pablo Iglesias dijera, no, no, yo lo que quiero es elecciones. Claro. Que es lo que estaba diciendo antes. Pero Rajoy quedó demostrado empíricamente que Rajoy tenía dos prioridades. Una, si era posible, continuar ahí plantado. Sí. Y dos, que si él no podía continuar plantado como jefe del gobierno, que entrara el PSOE para reproducir él el juego del bipartidismo como jefe de la oposición. ¿Por qué hoy hay una columna magnífica de Marta Rivera de la Cruz que, aunque tenga interés de parte, es que lo refleja muy bien? Pero es que además yo lo estaba viendo cuando estaba insultando. Además, de una manera, a Rivera le aplaudían los del PP. Le aplaudían los de Sánchez. Vamos a ver, es que esto es importantísimo. Y no descartéis, no descartéis que sea el PP quien prolongue la agonía y le dé oxígeno a este. De entrada, vamos a ver qué hacen hoy en el Senado. Si enmiendan los presupuestos, pues indicará que quieren pasarle factura al PNV. Si no los tocan, estarán ya dándole alguna estabilidad al gobierno de Sánchez. Yo creo que Rajoy sueña con las escenas del sofá del despacho de Gregorio Peces Barba que Fraga protagonizaba con Felipe González. Ya que no puedo ser el jefe del gobierno, voy a seguir siendo parte institucional del statu quo como jefe de la oposición. Y como hay muchos que están en, Mariano, quédate, porque lo nuestro peligra. Si tú te vas, pues esa va a ser la siguiente batalla. No tengo la menor duda. Con la acella, Federico. Con la acella. ¿A quién se lo enviamos hoy? Pues no, no creas tú que oí la cosa. O sea, sinceramente, yo creo que a la gente de Navarra que salió a la calle ayer, hay un síntoma que no falla nunca, que es el de las banderas españolas. ¿Por qué todavía Navarra no está madura para la resistencia? Porque casi todo eran banderas de Navarra. Es decir, seguía el espíritu de UPN de que esto es una cuestión regional. No. Navarra o la salva toda España o no tiene salvación. Pero los partidos han jugado a la cosa regional. Miquel Buesa dice, es que UPN, hombre, no con Yolanda Barcina, pero sí en algunos momentos de UPN, parecía el Partido Nacionalista Navarro. O sea, porque jugaba a ser el PNV en Navarra. Y todas las implementaciones, etcétera, que han hecho... Bueno, con Juan Cruzalle. Y después también con el siguiente, ¿cómo se llamaba? Sí, sí, el de la caja. Pero lo fundamental, pero la gente, yo, de verdad, en estos días he firmado más libros que en mi vida. O sea, tengo una férula, me voy a tener que poner. O sea, mucha gente que venía exclusivamente de la... a Zaragoza, desde Navarra, solo para decir, no dejen de hablar de nosotros. Somos la única radio que está hablando de Navarra. Que Navarra y Valencia son las trincheras de la libertad de España. Las trincheras, de verdad. Y a partir de hoy, muchísimo más. Muchísimo más. Por eso digo... Pero hay un montón de gente, pero un montón de gente... Salieron 30.000 personas a la calle. Que eso en Navarra es muchísima gente, en Pamplona. Mucha, pero que mucha gente. Que eso está tomado por el mal, además. Pero bueno, irá creciendo. Perdona, tiene 600.000. Irá creciendo. Eso es como sacar 10.000 en Palma de Mallorca. Es la segunda gran manifestación que ha habido. Y Curriña y esta contra de Curriña. No ha habido tanto ni en la conquista de Jaime I. Ha habido tanta gente. No, pero fíjate que había 2.000 en Barcelona. No sé cuántos miles en Valencia. 30.000 en Pamplona, en Navarra. Y eso va a ir a más. Eso seguro que va a ir a más. ¿Por qué? Porque es que esto es una moción contra... Lo dijo Nadal muy bien. Es que yo quiero votar. Contra que los españoles podamos votar, cargarnos el bipartidismo. En el fondo esa es la cuestión. Es decir, aquí la gran pinza es... A ver si van a votar a Rivera. Y se nos acaba el momio. Claro que se nos acaba el momio. Naturalmente. Pero luego hay gente que, la verdad... Ayer venía uno y venía de Navarra en la Feria del Libro. Dice, bueno, yo es que soy del PP. Era un chaval que tendría 27, 28 años. Más sólidamente constituido. Navarro, como el mito del Navarro clásico. Pues así, imponente. Y decía, entonces, por favor, cuando hable del PP, distinga entre Mariano y nosotros. Mariano y nosotros. Nosotros estamos allí, tal, en la calle. Digo, bueno, claro. Pero el problema es que los partidos políticos, tanto el PP como el PSOE, son pirámides donde es imposible que entre el aire, salvo que te cargues al faraón. O te cargas el faraón o no te cargas la pirámide. Y aún así será muy difícil. Bueno, toda esa gente, que es... Porque hay un fenómeno que es también curioso y que hay que analizar. O sea, está habiendo un traslado de voto masivo, yo creo, de gente del PP a Ciudadanos y alguna gente a Vox. Pero Ciudadanos no está consiguiendo del todo convencer a esa gente. Hay un punto de desconfianza. Bueno, porque lo que no puede esperar nadie es que un partido de centro se convierta en un partido de derechas. No, 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 déjame, 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 déjame una cosa, pero Jota, hemos tenido esta discusión alguna vez, tú haces la, digamos, mi opinión simplista. No, no, no. Déjame, déjame, entre el sector conservador se está quedando con Mariano y el sector liberal se está yendo con Rivera. No es así la división. Hay mucha gente liberal y mucha gente urbana, mucha gente de profesiones liberales, joven y moderna, que no acaba de fiarse del todo de Rivera. Y te lo digo, en fin, siendo, en fin, entendiendo de qué va la cosa esto. O sea, hay gente que todavía no se acaba de fiar. Y ese es su desafío. Él tiene un desafío político que es ese. No, pero vamos a ver. Convencer a toda esa gente de que él es realmente el que va a representar y liderar a todo ese espacio político. Como hemos tenido esta discusión muchas veces, y me temo, que la vamos a tener en meses venideros. No, pero digo, es que no es el sector conservador el que está quedando colgado. No, sí, pero no. No redargullamos. ¿Tú te crees que el sector conservador se queda identificado con el PP? Vamos a ver, yo he intervenido. Yo creí que el único Pedro Jota era Pedro Jota, Cayetana Jota es peor que Pedro Jota. No, pero yo... Me gusta debatir con él, me divierte. No, pero eso en la publicidad... Pero ese es un punto esencial. Lo único a aclarar, que yo lo he dicho esta vez, porque tú acabas de comentar, gente que votaba al PP que se está pasando a Rivera. O sea, que tú te referías exactamente al votante que lo ha sido hasta ahora del PP y que no se termina de fiar de Rivera. Entonces, en algunos casos, eso tiene que ver por las posiciones de ciudadanos en relación con temas morales. No, tú no me refería a eso. Bien, tú puedes decir también, hay una cuestión relacionada con la confianza personal. Sí. ¿Es Rivera una persona de fiar? Yo creo que sí, pero solo se demostrará cuando tenga la oportunidad de hacer lo que está prometiendo. Alejandro Gac, esto lo habíamos oído ya de ambos. No, pero en este año... Habíamos dado una conclusión en uno de estos siglos. Como que no. Vamos a hacer la pausa y vamos con las cifras del paro del mes de mayo, que, bueno, son espectaculares. De... De empleo, de creación de empleo. No, no, claro. Y una y no más, Santo Tomás. Sí, la verdad es que son espectaculares. Claro, pero claro, a partir de ahora, vamos a ver. Vamos a empezar a hablar en italiano. Vamos a ver. Las situaciones generales no nebuona, como dice Chelentano. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Si nos roban, decíamos el otro día, Daniel, si nos roban la soberanía nacional, ¿qué no nos robarán? Exactamente. Bueno, por lo menos nos quedan securitas, ¿verdad? Eso es. Al menos un remedio. Nos invitan a comprobar cómo funciona su alarma con esa demostración totalmente gratuita que podemos solicitar, ya saben, en el 900-130-900. 900-130-900. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia... En el Corte Inglés tenemos televisores muy grandes, 55 pulgadas, que están muy bien, ¿verdad? Un LED de... Ese momento en que Arabia Saudí disputa en los penaltis con Rusia. ¡Qué cosas, eh! El portero se da contra el coste. Eso solo lo da al fútbol, está muy bien. El primer plano del portero que se lanza... ¿Cómo es eso? ¿Eso no lo he visto yo? No, no, es que va a ocurrir. Va a ocurrir ahora. Es el partido inaugural que demuestra la degradación del Jurgol. Fíjate, fíjate. O sea, Rusia, Arabia Saudí. Y el portero ruso se lanza y pa, se pega contra el poste. Y ese primer plano del bielorruso de Escalabra... Eso. Habrá bielorrusos también, ¿eh? Bueno, no, ahora ya no dejan que haya bielorrusos. El moscovita, el moscovita clásico de Escalabra. Oye... Eso está bien. Verlo, quiero decir así, en primer plano. No, no, no. Y el portero... Perdona, ¿y el árbitro? ¿El árbitro fallando a favor de los de casa? Es decir, acertando a favor de los de casa. Eso hay que verlo. Es que se fuera de juego, pero hombre, si es que está ahí... Aquellos tiempos de la Unión Soviética con Yasin. Hombre, la araña negra. La araña negra. La araña negra del portero. A la que batió Marcelino, Ariete del Real Zaragoza. A la que batieron Marcelino y Pereira. Pero el gol de Marcelino, ese cambió la historia de España. Sí, señor, además fue abajo, tal... Y Yasin dijo, pero no puede ser que este macaco me haya metido el gol por ahí. Pues ahí, ahí entró. España jugó muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Pues precisamente... Ahí estaba el gran Amancio. Estaba la Petra. Bueno... Para ese mundial que va a llegar un televisor LG de 55 pulgadas 4K UHD por 799 euros. Lo vas a financiar en 24 meses y además tienes un 25% de descuento. 100 euros de descuento en portátiles HP Pavilion en una financiación de 12 meses. Tienes que consultar las condiciones en cualquier tienda. Y bueno, en portátiles Lenovo tienes descuentos de hasta 300 euros. Así que tecno, precios en el corte inglés. Bueno, pues... Una pausa. Una pausa, sí. Y vamos ya, recordamos cómo está el tiempo, que está fresquito, fresquito. Ahora mismo quito el aire, porque ya veo toses... Toses amenazantes, sí. Hay que llegar en condiciones al mundial. No sabes... Pues sí. Es que en la coruña, la coruña... Gracias por decir la coruña, porque esto es la coruña. No el coruño de ese tío tal. Pero todo... No sabes cómo están las coruñesas. La estirpe de doña Emilia Pardo Bazán sigue viva. Incendiadas. Bueno, pero tremenda. Bueno, pues eso. Vamos a quitar ahora el aire. Pero después vienen las cifras del paro, que probablemente es el último calorcito que va a tener la economía española. Porque viendo la patún de verga, viendo el Nuremberg de verga, es para que hoy se vayan no las 5.000 empresas que ya se han ido de Cataluña, sino 10.000. Es para salir zumbando. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, yo voy a quitar el aire porque hace un frío notable y porque además hoy va a llover en todo el norte. Pero en todo el norte, en el Cantabrio, con los Pirineos y tal. Y las temperaturas bajan de nuevo. En Madrid no vamos a pasar de 20. Hoy puede que lleguemos a 18, ¿eh? De máxima. O sea, imagínate. La máxima, máxima, Murcia, que se quedó el termómetro. Y Málaga, que anda detrás de Murcia siempre, 30 grados. Y la mínima, León y Palencia. Fíjate, qué románico, qué gótico, ¿verdad? Bueno, pero una mínima de 8 grados, sinceramente, el pelotón del plasmo. Tengo que decirte, Alejandro, que tú, que sigues mucho esa parte, hubo un día en que Guadalajara dio 2 de mínima hace una semana y eso va a ser imbatible. Yo calculo que hasta octubre... En Guadalajara, sí. Guadalajara, 2 grados de mínima. Pero lo ponemos difícil, pero veremos a ver. Prácticamente imposible. Solamente una nevada, por sorpresa, en Teruelo, en Soria, solamente, pero tiene que ser ya nevada, ¿eh? Es que si no, no hay manera de... A veces hay, en junio, a veces hay. Yo he visto nevar todos los meses del año en mi pueblo, incluidos julio y agosto. Todos los meses. En julio, nevada tardía, principio de julio. Y en agosto, a partir de la Virgen de Agosto, cuando empiezan los torerillos que vienen de Sevilla, pintureros, y de pronto ve que no es lluvia, no es lluvia, claro, es nieve, que no la habían visto nunca. Tú sabes ese momento del paseillo y nebusqueando ya. Tremendo, tremendo, así está el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a cinco días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristreto, o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, antes de acercarnos al paro, si te parece, lo dejaremos luego para la gran noticia de la ONCE y luego nos cuentas el paro. ¿Pero cómo amanece hoy la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35, Federico, amanece con subidas fuertes, el 1,02%. Tengo que decir que es la subida pareja a lo que está haciendo la bolsa italiana en Italia, el 1,06%. Una época en que España creaba dos de cada tres puestos de trabajo en Europa. No hace tantos años, ¿eh? Y ahora estamos pendientes de lo que hace Italia a ver qué hacemos. De todas maneras, es verdad que los inversores no pierden la vista de lo que está sucediendo en España. También en Italia parece que los mercados están celebrando esa vuelta un poco a la calma después de dos semanas de muchos titulares. Pero los expertos nos siguen diciendo que el nivel que tienen en la cabeza son los 9.300, es decir, posibles bajadas en un futuro, que alzas o rallies alcistas. En cualquier caso, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en los mercados. Bueno, a ver, Laura Herrero, la noticia de Interes General de la ONCE. Pues el Bogenheim de Bilbao expone las mejores obras de la primera etapa artística de Marc Chagall. Pinturas inconfundibles realizadas por el pintor entre 1911 y 1919 durante sus estancias en París y Bielorrusia y antes y después del estallido de la Primera Guerra Mundial. La exposición reúne 86 obras que reflejan cómo el pintor absorbió y adaptó a su peculiar estilo aspectos del cubismo, del surrealismo o del fobismo, así como reminiscencias del arte popular ruso. La exposición permanecerá abierta hasta el 2 de septiembre. Bueno, hay que decir que Chagall dio lugar a uno de los mejores títulos que yo recuerdo de la literatura española, que se le ocurrió a Paco Umbral para una de sus musas, que era de una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall. Dejémoslo ahí. Vamos al paro. Bueno, pues Federico, tenemos que analizar los datos del paro, unos datos que son bastante buenos del mes de mayo. Titulan así las agencias. Rajoy se va con 3,2 millones de parados tras bajar en mayo en 83.738 personas. Es el número de parados que baja en el mes de mayo, en el que tenemos cifras muy interesantes y que merece la pena ser comentadas. En los últimos 12 meses el paro se ha reducido en 208.900 personas por sectores. El paro ha bajado en todos los sectores. Donde más ha bajado ha sido en el sector servicios, pero en el segundo sector en el que más ha bajado el paro ha sido el de la construcción y seguido de la industria, finalmente, agricultura. Hay que decir también que el colectivo de personas sin un empleo anterior, es decir, parados de larga duración o primeros empleos, el paro ha bajado en 2.683 personas. Es decir, que es un dato también muy importante a tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que en mayo de este año se han registrado 200.000 contratos de carácter indefinido. Esto es la cifra más alta en un mes de mayo de toda la serie histórica, siendo un mes de mayo, los meses de mayo, tradicionalmente buenos para el empleo. Pero tenemos también más datos buenos, en este caso el de la seguridad social, el número de empleos creados. Es el mejor mayo de toda la serie histórica. Se ganan en este mes de mayo 237.200 afiliados. Es decir, cifras muy buenas para este mes de mayo, este arranque de la temporada estival y, bueno, pues son unas cifras que invitan a pensar que esa tendencia alcista que teníamos en el empleo se va a mantener. Pues ahora lo que vamos a ir, bueno, pero después de una pausa es a un ministro de Economía, que puede ser Vegara o que puede ser Jordi Sevilla, que la gente dirá, hombre, mejor que Montoro. Sí, bueno, estos datos son probablemente en los que se va a basar Mariano Rajoy mañana en su intervención en la Junta Electiva para justificar aquella frase última de que ha dejado el país mejor de la que la encontré. Y en eso es verdad, lo que pasa es que no solamente de Economía vive un país y la política tiene una capacidad de destruir los avances económicos enorme. Lo hemos visto y vamos a ver. Podrá haber matices, pero España está mejor que como estaba en 2011. En la economía. Francia está mejor que como estaba en 2011. Italia, Portugal, porque el Banco Central Europeo con su política de compra de deuda soberana ha facilitado mucho las cosas. Luego, cada país tendrá sus comportamientos específicos y es verdad que en gran medida, como consecuencia de la presión de los llamados hombres de negro, se introdujeron dos reformas sustanciales en la economía española. La laboral y la del sistema financiero, que venían condicionadas, obligadas por los términos del rescate. Sí lo hubo. Hombre, hay tanto que lo hubo. Fíjate que sí lo hubo, pero como acaba de decir Cayetana, eso como máximo será la mitad de la cuestión. La otra mitad, como mínimo, será la situación política. ¿Y alguien duda que Rajoy deja una España mucho peor que la que recibió en términos políticos? Yo, desde luego, le dediqué ayer como cuatro folios a demostrar que no, y es que no, y además, con un agravante, en los últimos seis meses, Mariano tuvo la oportunidad de pasar a la historia como un presidente importante, cargándose el golpe de Estado en Cataluña. No solamente no se lo ha cargado, sino que lo ha dejado mucho más fuerte de lo que estaba. Yo creo que mirándose atrás, bueno, hay muchos momentos muy importantes. El 9N es importantísimo, digamos, cuando se haga el balance. La primera vez que claudicó. La primera claudicación. Siempre con Soraya al aparato. Siempre. Y la segunda es la decisión de convocar elecciones con el 155. Esa es clave. Esa es la clave. Ahí es donde se la jugó. Decisión que quiero recordar, el 98% de los medios de comunicación de este país aprendieron... Uy, el 98%. Bueno, pongamos, no sé, dejamos dos, porque hay dos. Y Ciudadanos también. Sí, y además decía, cuanto antes elecciones. Y todos estábamos en la convicción de que no se iba a ningún lado con las elecciones. Parecía gravísimo error, gravísimo error convocar esas elecciones. Y pasó lo que pasó, claro. Y además ahí se solapan los calendarios judicial y político-electoral. O sea, todo se tuerce ya definitivamente ahí. El verdadero partido, el partido golpista, no es PDCAT ni la Esquerra. El partido golpista es TV3. Por eso gana Puigdemont. Porque el partido golpista es el que está todo el día agitando el golpe. Si se cierra TV3, que era el primer plan. El primer plan era ocho meses, más dos de convocatoria, eran diez meses de aplicación de 155. Cerrar TV3 y además, por supuesto, desmontar los mozos de escuadra, juntos a la Policía Nacional y deshacer las consejerías. Otro argumento fallido, ahora que es momento de hacer balance. Cuando el Partido Popular le decía, teníais que haber cerrado TV3 al gobierno, te decía, no, pero es que necesitábamos el apoyo de Sánchez. Y es que no era verdad. No era verdad. Es que si tú lideras una batalla, dices, señores españoles, incluso españoles y españolas, como dicen ellos, necesitamos cerrar TV3 porque es fundamental para poder, digamos, avanzar en la restauración del sistema democrático en Cataluña. Los ciudadanos te siguen, el pueblo te sigue y el Partido Socialista al final no tiene más remedio también que apoyarlo de alguna manera. Yo quiero imaginaros en esos días clave al señor Sánchez saliendo a los españoles a decir, no, 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 TV3 a protegerla. Era completamente imposible. No hubiera podido hacerlo. Pero es que IZ, pero IZ, porque IZ... ¿Quién es IZ? O sea, IZ es un señor que no ha hecho más que perder elecciones. No, no, pero... Lo que yo te digo es que si un Partido Popular fuerte lidera ese proceso y dice, hay que cerrar la TV3... ...de la mano en el 155, eso también había que bajar. El candidato del Bolso, que es el Bolso, es el partido del Bolso, era IZ, el candidato de Soraya era IZ, e IZ pensó que con TV3 le ganaba Inés Arrimadas. Esa es la clave de toda la historia, la clave gallinácea de la voz de Lloquedad. Miedo, miedo. Ya estoy aquí. Oye. Bueno, vamos con los oyentes que están con ganas. De hablar, de opinar. En líneas generales reivindican su derecho a elegir el nombre del inquilino de la Moncloa. Desean además que Pedro Sánchez pase a la historia como Pedro el breve. Y fíjate, cuando tienen que señalar quién es el culpable de la situación en la que nos hallamos, señalan más a Ciudadanos que al Partido Popular o que al propio Rajoy. Hay que ir a votar, hay que ir a votar y esperar de que Ciudadanos vuelva a recoger las esencias por las cuales se consolidó en Cataluña y sea ese partido, y sea ese partido otra vez. Y con la ayuda de Vox, a ver si tenemos suerte también de que sale en el Parlamento. Quiero que se me dé la oportunidad de no votar a este gobierno nuevo o de votarlo, pero con B. Si Mariano Rajoy va a pasar a España como Mariano el cobarde, esperemos por el bien del país que Pedro pase como Pedro el breve. Porque se ha juntado con toda la escoria que ha llevado a este país, cada vez que se ha juntado con los socialistas, a la ruina. El PSOE lo ha vuelto a hacer. Con Rodríguez Zapatero negociaba con ETA mientras aprobaba la ley antiterrorista. Y ahora con el PSOE negociaba con los separatistas independentistas mientras parecía que apoyaba el 155. Nadie se fía ya de Rivera y después de la moción había que verle la cara porque sabe que los 200.000 escaños con los que pensaba se le han ido al garete. El PP está mucho mejor ahora que antes de la moción. En este país acabamos de descubrir dos golfos, el del bolso y el de la bolsa. El del bolso que no fue capaz de dimitir y el de la bolsa que ya ha conseguido un sueldo de por vida. ¡Ole! Bueno, a mí me asombra, o sea, el único tío que apoya a Mariano Rajoy, el único tío que dice no a la moción de censura, resulta que es el responsable. Creo que Rafa Hernando, que es como el primate antecesor de Ábalos, o sea, de estos que solo le falta la barra de bar para apoyar él. O sea, que hablan en la tribuna como si estuvieran dirigiéndose. ¡Eh! ¡Otro! O sea, pero que es una cosa tremenda. Vamos a ver, el que ha clavado la situación política española, y lo comentábamos antes, es Rafa Nadal. Que parece que esto del tenis y Roland Garros y tal, pues bueno, él es una persona que siempre ha tenido opiniones sobre casi todo. Y esta vez ha sido muy certero. Dice, yo quiero volver a votar. Y creo que la gran mayoría de los españoles también. Y fijaos cómo Sánchez y Rajoy. Rajoy y Sánchez han coincidido en una única cosa, que no se vote. Y creo que el hecho de que hubiera sondeos que colocaran a Ciudadanos en el 28% y al PP en el 16% ha sido clave para el desenlace de la crisis. Es decir, vale, nos gustaría quedarnos nosotros, pero si no podemos quedarnos nosotros, por lo menos que entre uno que nos garantice seguir siendo el primer partido de la oposición. Y por lo tanto, formar parte de la institucionalización del bipartidismo. Entonces, es verdad, y así como yo creo que Rivera acertó apoyando la investidura y no entrando en el gobierno, también creo que los hechos demuestran que se ha equivocado al respaldar estos presupuestos junto con el PNV. Quizá porque no han calibrado los riesgos que generaban contra ellos el estar tan altos en las encuestas. De hecho, fijaos en qué consistió el pleno de investidura, el pleno de la moción del censo. Una moción contra Rivera. El PP aplaudiendo a Sánchez e Iglesias llamándole fascista a Rivera. O sea, aplaudiendo a Sánchez. Y defendiendo a la Esquerra Republicana, que es la que apedrea las sedes. Hay que recordar que la juventud de la Esquerra, yo lo recordaba el otro día, le mandaban a Albert Rivera una foto de ella con una bala sin percutir y una eso de Mercolomina aquí en la frente. Eso es lo que defiende Iglesias. O sea, pero fue 318 contra 32. Sí. Pero fíjate, Rivera estuvo realmente digno ante los matones de la Esquerra, que por cierto hicieron lo que quisieron como siempre con la connivencia de Ana Pastor. Que ha sido una calamidad como presidenta y va a ser una calamidad como presidenta. Va a ser como don José Federico de Carcamal, cuando don Felipe se fue para volver, que puso al mazón de turno para que le guardara el sitio para volver. Pues va a poner a Ana Pastor y si no, lo veremos mañana. Pues entonces será la estaferma del estaferma. Exactamente, la inmóvila. Pero Jota, esta operación que describes, que no sé si es así o no es así, pero es casi irrelevante, ¿no? Probablemente sea así. Lo hemos visto. Sí, pero no sé cuáles son las exactas motivaciones de Rejoy, si es simplemente eso, si es para quedarse él o si es para lo que fuera. Para quedarse en general. Es prácticamente, yo creo que irrelevante realmente. O sea, se está produciendo, insisto, un traslado masivo de votos. Si Rivera lo hace bien en los próximos seis meses, siete meses, de cara a municipales y autonómicas, escoge buenos equipos, pone, acierta con las tres o cuatro líneas políticas que tiene que hacer. Bueno, en fin. Como que eso es fácil. Es un país muy grande, fácil de ver. Y Ana, fíjate lo que acabas de decir tú. Dice, de cara a las municipales y autonómicas. Es decir, que estás ya aceptando y aciertas que lo más probable es que no haya elecciones generales antes. Pero si ya tenemos un presidente de gobierno que no va a convocarlas antes. Pero es que en ese escenario todo juega contra Ciudadanos. Porque Ciudadanos, vamos a ver, Ciudadanos Cayetana nunca va a tener la capilaridad. O sea, el alcalde del PP de Torre Alta de Abajo, el alcalde del PP de Torre Alta de Abajo vuelve a tener un sentido. Está en la oposición. O sea, el PP va a hacer un discurso duro. A Ciudadanos conseguir un buen resultado, sobre todo en las municipales y en algunas comunidades, le va a resultar muy difícil. Le salvarán las europeas. Lo mismo que a Vox. Bueno, ya, pero digo... Que van a ser el verdadero referéndum de partido. El problema es que llegar a eso es un año... Independiente del partido, ¿en qué condiciones llegan también los candidatos del PP en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad o en el Ayuntamiento? Arrastras, pero llegan. Arrastras, sí. Pero llegan. Pero arrastras. O sea, Ciudadanos tiene... Madrid no es... Sí, Ciudadanos conecta directamente. Pero en las municipales... Sí, pero Jota... Son 10.000 municipios en toda España. Pero Jota, sí, pero tampoco vas a ganar todo el primer día, ¿vale? Y vas trabajando en fases y las próximas generales, ese es el objetivo. Ganar las próximas generales, intentar que sean lo antes posible, pero lamentablemente ya no dependen de él. ¿Podrían haber dependido? Cometió un error. Efectivamente cometió un error. Y mantuvo y resucitó la legislatura. Cuando sale la sentencia de Gürtel, Albert dice una cosa, esto ha liquidado la legislatura. No es verdad. Sí, ha hecho un antres y un discurso. No es verdad, es un error eso. Y es un disparate. Es un disparate decir eso. Primero, porque no es verdad que esa sentencia liquide la legislatura. Hay que ver esa sentencia en lo que es, en sus justos términos, y no dejarse llevar por la ola general. Y segundo, la legislatura estaba liquidada hace tiempo. Incluso, si me apuras del primer día. Y él la resucita cuando vota con el PNV. Entonces, cada uno tiene que hacer las cosas bien. Y él, digamos, no es culpable. Por supuesto, es ridículo cuando Rafa Hernández de todo el PP sale. Le detestan, le odian porque se está comiendo su partido. Y hace bien en comerse su partido porque tiene un proyecto, teóricamente. Cayetana, vamos a ver. Yo creo, y lo siento, pero es así. Yo creo que esto, a la estructura del aparato del PP, donde hay gente mala, sobre todo arriba, y mucha gente buena, sobre todo abajo. Esto le da un segundo ahí, sin ninguna duda. Y como dieran, es decir, porque yo creo que Mariano es uno de los seres más viles de la región. No, con Rajoy ahí no veo ni aire, ni oxígeno, ni desasosiego profundo. Escaqueará. ¿Pondrán a Pastor para hacer que sigue, pero que no sigue y tal? No, no, no. Si viene Facebook, si viene Soraya, la responsable de la operación Diálogo. Sí. La responsable de que esté todo esto así. Sí, sí. De lo que han hecho con la televisión española, que es anularlo. Pero vamos a ver, mira, el otro día... Pero se legitiman recíprocamente, o sea, Soraya y Rajoy ya no serán Soraya y Rajoy, sino los que les dicen las cosas más rotundas a Sánchez y Mariano. ¿Y por qué no las dice más rotundas y más inteligentes Rivera, que tiene la capacidad para hacerlo? Porque no las tiene. Entre otras cosas, perdóname, una cosa otra. Porque Rivera jamás dirá las cosas que dijo Rafa Hernando el otro día. ¿Eso no es inteligente ni eficaz, lo que dijo Rafa Hernando? ¿Por qué lo que dice Rafa Hernando es si nos parece inteligente y eficaz para ganar la competencia? No, 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 una cosa es eficaz. ¿Por qué hay un lenguaje? Y hay una manera... No debe hacer eso. O sea, porque, perdóname, es que volvemos a lo de antes. Porque Rivera y el equipo directivo de Ciudadanos se sienten vitalmente en el centro político. No, se sienten... Son maricomplejines. No confundamos el centro con la equidistancia y el centro con lo blando. Bueno, para mí el centro no es la equidistancia, para mí el centro no es lo blando. Bueno, nadie sabe lo que es el centro. Hoy en día en España hay para hacer un discurso enormemente eficaz que se lleve a una mayoría de españoles que no hace falta hacer Rafa Hernando para hacerlo ni hablar con las formas de Rafa Hernando. Bien, Cayetana, pero eso... Y Rivera está en condiciones de hacerlo. Déjame decir una cosa, porque como estoy intentando decirlo, la voy a decir, creo. Vamos a ver, Celia Villalobos, que es la síntesis de todos los desastres del Partido Popular... Se encaró el otro día con Ana Pastor, ahora, a estas alturas. No, 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 pero fíjate lo que le dijo, que es que demuestra que no aprenderán ni muertos. Está, eso sí, se ha hecho multimillonaria porque ha río la otra cosa, ¿no? Pero se lo ha llevado de todas partes, hundiendo a la derecha. Bien, dice, ¿y ahora qué vais a hacer si no está el PP? Pues lo que ya hemos visto, atizarle a Ciudadanos. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que va a hacer hoy, hoy, Zarreras? Atizarle a Rivera... Pues Ciudadanos tienen que entender lo que es la sexta. Ah, bueno, pero claro. Tienen que entender quizás por fin lo que es la sexta, Rivera. Bueno, bien, bien, pero ya hemos cambiado el discurso. Pero entonces, lo primero, entender, tanto para el PSOE como para el PP, hay un único enemigo. Y eso es bueno para Rivera porque le erigen la única alternativa. Pero déjame determinar, Cayetana, que ya te he oído, que no es verdad que Rivera no tiene capacidad de reacción. No hay un solo medio, ni un solo medio audiovisual que sea de Ciudadanos, ni uno. No, no, que no sea de Ciudadanos, que no tenga una motivación para intentar destruir a Ciudadanos. Es diferente, entre otras cosas, Federico, y yo tengo más información al respecto desde la última vez que hablamos, porque el expediente que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tiene abierto contra estos dos monstruos que están monopolizando vía duopolio, El control del medio de comunicación más potente, un negocio inmenso y una plataforma de manipulación y de modulación de la conciencia de los españoles están amenazados por un expediente, por algo que va a durar durante un año. Porque el tiempo de instrucción es de un año y ya se están ocupando las partes, o sea, ellos con grandes despachos de abogados están interponiendo, es decir, hasta febrero del año que viene no va a haber resolución. Claro, para ellos es muy importante conseguir que desde el poder, y si en eso se alían PP y PSOE, no te digo nada, que desde el poder eso se bloquee. Lo sé, lo sé, y hay un elemento añadido que muestra por qué ese magma de la derecha arcaica que está dispuesta a morir sin luchar y que representa como nada la COPE, hace una semana Barrio Canal hizo unas declaraciones diciendo que... Que son neutrales. Que se iba, que se iba en la Uteca, que abandonaba a las empresas privadas que están luchando contra el duopolio, que es un duopolio que no tiene parangón en ningún sitio de Europa, ni siquiera del Este. O sea, ni en Europa del Este hay un monopolio de la publicidad como el duopolio creado delictivamente y delictuosamente por Mariano y por Soraya. Las dos concentraciones. La que respetan que hacen Zapatero y Cebrián para salvar el chollazo de Cebrián, metiéndolo en el bolsillo de Berlusconi, y el más gordo, ilegal de Cabo Arrabo, con un informe de competencia diciendo que eso no se puede hacer, que es meter la ruina de Rourdes, de la Sexta, en Antena 3. Bueno, va a Barrio Canal y dice, nosotros estamos de acuerdo en que esta es una situación publicitariamente imposible. Tienen toda la razón los que protestan, entre los que estaba él. Pero creemos que el conflicto no es la solución. Dice, bueno, o sea, te han quitado todo, te han arruinado. ¿Por qué? Porque ya están poniéndose de perfil. Algo nos caerá en la crucecita. Ya estamos en la mendicidad. O sea, es que lo que ha sido la COPE en 2004 hasta 2008, lo que ha sido la COPE y lo que es ahora, o sea, es que es pavoroso. Es decir, la Iglesia Española no existe. Existe la Iglesia Católica, la gente, el común, los creyentes. Pero no es que se haya rendido, es que se ha pasado al enemigo. Es como Vidal y Barraquer y como el nuncio Tedesquini, que compartía amante gorda con Negrín. O sea, es que se han pasado con armas y bagajes. Pero esta deserción de lo que es una lucha por la higiene en los medios de comunicación, que en el momento clave, que es cuando cae el gobierno que estaba protegiendo eso, el que lo ha creado, que es el de Mariano Rajoy, que salga 13TV, la COPE, o sea, los obispos, diciendo nosotros no queremos saber nada. ¿Cómo que no queréis saber nada? Si estáis precisamente personados, habéis estado en lo de Uteca, habéis conseguido una primera condena, viene ahora el expediente, hay 5.000 millones de euros que les piden de reparación. Es decir, que solo con eso echan a todos los directivos italianos, españoles y bielorrusos. Y se quitan de medio. Una cosa muy sencilla. Lo único que puede ser un verdadero problema para Rivera, en mi opinión, respecto a aglutinar y reforzar, consolidar un espacio político, es una renovación, refundación en el centro derecha del PP. Es decir, que surja fejó, que haya un congreso extraordinario entre dos meses, que ese partido cambie de arriba abajo, que echen a los que están, que haga un proyecto político inverso probablemente de lo que he estado haciendo, que es la nada en los últimos años. Eso es lo único que puede ser un verdadero problema para Rivera. El hecho de que PP, PSOE, se junte en toda esta especie de consorcio para el bipartidismo, todo eso me parece, digamos, un desafío político, pero no me parece un problema real para él. Él tiene una conexión, puede tener una conexión directa con millones de españoles. Bien, no me hagas coincidir con Pedro. Bueno, es que no hay que victimizarse desde el primer día. Es decir, no, es que no podemos, es que no podemos, porque claro, estos que están enfrente... El verdadero problema es que el PP se refunde en ese espacio. No, el PP no se va a refundar. El resto es... Pero hay una cosa... Se está yendo a chorros la gente, a ciudadanos, si lo hacen bien, lo tienen que hacer bien. Hay una cosa en la que el PP no se va a refundar nunca, como el PSOE. Es decir, en que los dos quieren consolidar en España un turnismo como el de la restauración. Si es que queda algo del PP, Pedro Cota. Bueno, hasta ahora lo han conseguido. O sea, se van a cumplir, perdóname, Cayetana, se van a cumplir 40 años de la Constitución Democrática, y en esos 40 años solo ha habido dos partidos UCD al principio, y luego desapareció. Y fue la continuación. Desde el momento de la desaparición de UCD, solo ha habido dos partidos que han gobernado en España. Sí, unos con mayoría, luego con minoría, con el apoyo de nacionalistas, con un nacionalista... Es un bipartidismo bastante peculiar, digamos. No, en el gobierno no ha habido nunca más que dos partidos. Pero tenemos una Cámara con cuatro partidos, una legislatura y dos. Aunque parezca increíble, y ellos dos están de acuerdo, y van a trabajar por debajo de la mesa... ¿Tú crees que podremos algún día hacer el próximo lunes? No hay que ponerlo juntos. El próximo lunes me voy a traer solo a Alejandro. Solo a Alejandro. Pues sería lo más exacto que podrías hacer. Hay que despedir esta actividad como se están despojiendo ya los ministros, exministros. Los oyentes, achorros. Sí, huyendo. Sí, vía Twitter, Fátima Báñez, ha sido un orgullo. Es una enorme satisfacción. Las órdenes del presidente. Fátima se va con unos datos fenomenales. Nos vamos a ver la junta directiva. Se lo van a agradecer. Vamos a ver mañana, que además va a hablar... ¿Pues hoy o es mañana? Mañana, mañana. Mañana, mañana. Y además vuelve el gran mudo. Y luego habla Aznar por la tarde. Habla, habla mudo. Venga, una pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Vamos a ver, ¿cómo está el Corte Inglés? El Corte Inglés está fenomenal y además tenemos un 50% en la segunda unidad de muchísimos productos en droguería, limpieza, alimentación. Aceite, cosur, gazpachos, salmorejos, activia, naturales, los helados de... Ahí va el Valle, muy bueno, y el del Corte Inglés. Está muy bueno. Los... El detergente, Ariel, ¿verdad? Pues también. Productos, todos estos con la segunda unidad al 50% en Hipercor y en el supermercado, el Corte Inglés. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Bolvonio se está haciendo cruces, yo creo que es porque ha vuelto Raúl a marcar un gol de cabeza absolutamente extraordinario. Le estoy pidiendo a ver si nos pueden colocar nuestros compañeros buenos días, Federico. Un sonido de hace escasos dos minutos de Adriana Alastra, que ha ofrecido entrevista en Televisión Española. Es una de las que suena incluso para vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez. Sí, sí, ya le llaman la vice. Sí, sí. Sí, sí, portavoz. Y la noticia, Federico, es que mientras algunos están diciendo que va a agotar la legislatura, lo que quedan los dos años de legislatura, este nuevo gobierno de Pedro Sánchez, esto es novedoso porque supone sí que es verdad, no se había dicho hasta este momento. Adriana Alastra dice que su intención es no llegar hasta el final, convocar elecciones incluso antes. Creo que lo podemos escuchar. Nunca entró en nuestros planes a agotar legislatura. Así lo ha dicho el presidente del gobierno y así lo han dicho los distintos portavoces de mi partido en los últimos días. Nosotros lo primero es darle estabilidad institucional al país. Lo segundo es poner encima de la mesa una agenda social, cumplir con nuestros compromisos como socios que somos de la Unión Europea. Y por supuesto que los españoles hablen. Pero ya le digo que no vamos a acabar legislatura. Bueno, pues es interesante lo que dice Adriana Alastra. Estaba interpretando la cosa. Es tan débil Sánchez que depende hasta de Susana Díaz. O sea, es tal la fragilidad de este gobierno que se invase parlamentaria. Quizá quieran coincidir con las andalusas. O antes, depende. Vamos a ver. Son juntas, juntas. Eso no significa decir nada. Ya, ya lo sé. Porque diríamos, acabar la legislatura es llegar a la primavera de 2020. Por lo tanto, no es lo mismo que haya elecciones generales como debería haberlas este otoño, que haya elecciones generales a comienzos del próximo año. Coincidiendo con las andalusas. No, 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 no. Antes. En febrero. No, coincidiendo con las andalusas. Eso es, que haya elecciones generales en marzo y en Andalucía. Que las haya, coincidiendo con autonómicas y municipales, en mayo. Que las haya en el otoño del próximo año. O incluso que las haya a comienzos de 2020. Y son cinco escenarios, los cinco, de elecciones anticipadas. Pero claro, no tiene nada que ver el escenario uno con el escenario cito. No saben ni ellos cuándo. Bueno, bueno. ¿Y alguna cosa más? Sí, hay declaraciones interesantes, Federico. Hay que decir que es un tanto atípica la agenda en este día. Solamente ruedas de prensa de Ciudadanos y de Podemos. El Partido Popular ya se hemos estado a la espera de que se reúna mañana Rajoy con sus varones. Sí, se puede ser ministro. Sí, se puede ser ministro. Pero sí que es verdad que en este día hay muchos que esperan llamadas. Ahora sí, el hermetismo. Esto es un hecho. El hermetismo con el que está llevando... Como siempre. Bueno, bueno. Todos los retos que era muy joven. Todas las formaciones de gobierno siempre han sido así. Pero incluso Rajoy tenía un cuaderno azul donde iba apuntando sus nombrecitos y estas cosas. Perdona, Aznar, Aznar, este por no tener no tenía ni una agenda. Aznar estaba en blanco. Yo he visto su cuaderno azul. Ah, ¿sí? Estaba en blanco. No, no, es que yo lo he visto. Después de haberlo dicho en una cosa, resulta que no sé por qué. Bueno, entre otras cosas vi que el tío se iba a trabajar a las cinco y media de la tarde, en lugar de quedarse con el gin tonic. Se iba a trabajar porque al día siguiente tenía un consejo europeo y se lo iba a preparar. Y entonces llevaba el cuaderno azul y una carpeta de papeles. Digo, este es el famoso cuaderno azul. Y lo vi en blanco. Y decía... Era uno nuevo que estaba sin rellenar. Bueno, Margarita Robles, que también es una paraministra en este caso, por ejemplo, de justicia, veremos a ver dónde termina justicia interior, porque dicen que van a unir los dos ministerios. Se ha dirigido al Partido Popular hace un ratillo en Radio Nacional para pedirles que, por coherencia hacia España... Por coherencia, ¿eh? O sea, va a ser la nueva... La velloca. ¿Qué dice? ¿Por coherencia con España? Es que es curioso. Dice, por coherencia hacia España, le pedimos al Partido Popular que no presente en el Senado enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Que ellos dijeron que eran antisociales, antinacionales y tal. Y el otro gran eje, Federico, evidentemente, es lo que suceda con Cataluña. Quintorra se dirige hoy a la cárcel de Estremera para reunirse con Oriol Junqueras y dicen los independentistas que todavía no tiene Torra reunión o fecha de reunión con Pedro Sánchez. Ahora, eso sí, lo que dicen es que van a ir a un diálogo sin condiciones, para renglón seguido, asegurar también que no pueden... Todas las condiciones. Que ellos no pueden decirle de ninguna manera a la ciudadanía que no van ante, que no tienen ya el derecho a la autodeterminación. Bueno, vamos a ver. Isabel González, a ver, sácanos de este engrudo monumental. A ver, ¿qué ha pasado este fin de semana en el ámbito rosado? Rosado tirando amarillo, marrón. Es que yo tengo aquí sentado. No te vayas, Pedro. No, yo me voy, sí. Yo es que... Pues si lo sé, no hago así. Lo voy a acompañar. No, no, no. Yo lo hago a ver la punta y se lo va a pasar. Vale, 30 segundos. Estoy escandalizado por lo que acabo de leer de cuál es la argumentación. De la juez para denegar el recurso de reforma por el que la defensa de Eduardo Zaplana había solicitado que se le aplicara el artículo 503 de la ley de enjuiciamiento criminal y que, aun si se mantenía la prisión preventiva, fuera en su domicilio. ¿Qué ha dicho? Tiene, o sea, la jueza ha recibido un informe encargado por ella en la que literalmente, acabo de leerlo en la información de ABC, literalmente se dice que hay un riesgo de muerte, de agravamiento, que tiene una leucemia, que ha sido sometida a un trasplante y la jueza dice que es que cuando se le practicaban seguimientos se desplazaba por Madrid y acudía a restaurantes sin llevar mascarilla, dice la juez. Ah, o sea, que la jueza ahora es forense. No, no, pero si el informe del forense lo tenía y luego dice que ha pedido ir al gimnasio en la cárcel y que, por lo tanto, eso demuestra que está perfectamente, la palabra perfectamente parece que está en el auto de la jueza. Bueno, esto es para que el Consejo del Poder Judicial, aparte de sus funciones, esta señora, esto es un encarnizamiento y poner en peligro la vida de alguien que se supone que está protegido por la justicia, no combatido. Oye, y... Es una vergüenza. Yo, yo digo, y lo reitero, yo me gustaría que Zaplana fuera inocente, pero yo no lo sé y yo no pongo la mano en el fuego por él, para nada, yo no estoy, yo no soy su abogado defensor, pero creo que es que cuando ya se ha registrado su domicilio, cuando ya se han practicado todas las pruebas, ¿qué prueba va a destruir si se decreta el arresto domiciliario incomunicado? Hombre, es una cuestión... No, no, es pura crueldad. La prisión preventiva tiene que ser administrada de manera razonable. ¿Cómo se llama la señora que al final esto es lo único que queda? Bueno, es la titular del juez. Isabel Rodríguez. Pues la señora Isabel Rodríguez tendrá familia, no creo que quiera que la traten como está tratando él, a Zaplana y a su familia. Bueno, vamos a ver, ahora tendrán que poner el recurso de apelación ante la sala. Esto ya fue una sinvergonzonería meterlo en la cárcel. Bueno, eso no lo sabemos, o sea, es decir, yo no digo... No eres el abogado, pero se comporta como... No, pero vamos a ver, hay una instrucción secreta y no sabemos lo que hay ahí. Vamos a ver, eso es igual. La cuestión de fondo es que una persona en ese estado de salud no puede estar en la cárcel, sencillamente, pero ni el estrangulador de Boston, que no es el caso. Bueno, por lo que ha trascendido, está en una celda con otras dos personas. Uno tiene, uno es un fumador crónico al parecer, y el otro pues tiene un trastorno, una enfermedad degenerativa. Claro, es que esperemos que no ocurra ninguna desgracia. La juez sabe que en los últimos meses ha tenido seis ingresos hospitalarios como consecuencia de enfermedades graves, fruto de su inmunodeficiencia tras el trasplante de médula con el que tuvo que afrontar su leucemia. Los términos que tú has contado son de una crueldad y de una excepción. Pero no que yo he contado, o sea, oye, están en la información de la ABC que acabo de leer. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Mientras se levanta le voy leyendo una frase a Pedro J. Ramírez que dice así. Necesitaba color en mi vida y ella me ha tirado por encima todo el arco iris. Es Luis el que la ha pronunciado. Tenemos hoy un día muy interesante en el periódico, con el nuevo gobierno en marcha, el artículo 103 de la Constitución. Suerte y al toro. En los toros se conocieron, o por lo menos en los toros parece que su relación se hizo más profunda, pero hoy leemos esas declaraciones en la revista Corazón TV. Esto sí que es tremendo. Yo me cuesta ponerlas en boca del chatarrero. Esto de todos los días me tira el arco iris por encima, pero oye, cuando uno está enamorado... ¿Qué él dice que tira? Esa frase es un textual. ¿Cómo es la frase? Necesitaba color en mi vida y ella me ha tirado por encima todo el arco iris. Esto me recuerda a aquel anuncio de la Serving Williams. La Serving Williams tenía una y a la mujer de López Portillo le llamaban la Serving Williams porque sus pinturas decían cubren la tierra. Porque el anuncio de Serving Williams era un globo terráqueo escurriendo pintura. Decía Serving Williams, sus pinturas cubren la tierra. Y le llamaban la Serving. Pues parece que dice que a ella le va a ser fiel. ¿Qué? Que a ella le va a ser fiel. Espera, espera, vamos a dejarlo aquí porque quiero que me lo leas todo. Y luego te cuento lo que necesita Pantoja para contratar a dos personas en Cantora. Necesita dos internas y básicamente los requisitos son que sea mujer... ¿Muda? No, muda. Mujer, joven, sin hijos, ni proyecto de familia, que sea fuerte y que sea fan de Isabel Pantoja. Esto es importante, ¿eh? La tengo, Tania Sánchez. Bueno, yo tengo ahí varias. Es la mañana de Federico. Es radio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!